...es un deporte muy solitario, sos vos contra vos mismo y tus tiempos. Hola, yo soy Lautaro Bertuzzi y hoy estamos en Todo por un buen sabor. Hoy trajimos al deportista Fédrico Cuda. Hola Fede, ¿todo bien? Todo bien, por suerte. Mirá, te trajimos acá a Todo por un buen sabor porque queríamos hacer unas preguntas sobre el deporte que hacés. ¿Hace cuánto tiempo vos hacés natación? Creo que es el deporte que más hice en mi vida, fueron unos 7 años y hasta hoy en día le sigo dando. ¿Pero por qué lo empezaste? Yo siempre fui a hacer mucho deporte en mi vida, a eso de los 4, pero una vez nos fuimos de vacaciones a Punta Cana, a eso de los 9 años con mi familia y me anoté en un torneo así de natación, no sabía nadar nada y gané, quedé primero. Entonces cuando volvimos a Buenos Aires dijimos, bueno, capaz es por ahí. Ah, bueno, tipo fue de la nada que salió. Totalmente de la nada. ¿Y te gustaría dedicarte a esto profesionalmente el día de mañana? Sí, obvio, yo creo que todos los deportistas es el sueño que todos tenemos. Ah, bueno, pero como todos los deportistas, ¿alguna vez lo pensaste en dejar? Sí, la natación es un deporte muy solitario, sos vos contra vos mismo y tus tiempos. Todos tenemos épocas donde nos estancamos y vamos a un torneo y no podemos superar el tiempo. Hay veces donde sí y genera mucha frustración y capaz uno se pregunta, capaz esto no es para mí, pero uno le sigue dando y le sigue dando y mejora. Y, pero de la nada, ¿se te pasó por la cabeza en dejarlo o hubo algún choque que dijiste no hasta acá? Sí, tuve dos veces en donde dije, ya está, esto no es para mí, pero gracias a amigos y familia que me motivaron. Me dijeron, bueno, hacían un torneo más, un torneo más. Les hice caso y sí, se me cruzó por la cabeza. ¿Y tenés alguna anécdota importante, además de la que nos acabas de contar, que tuviste en tu recorrido? Sí, creo que sí, creo que todo nadador, yo nado, mariposa, estima mariposa y libre, crawl. Y para todo nadador, el momento en que baja del minuto, el estilo crawl y la distancia de 100 metros, y deja de hacer un minuto y arranca a hacer segundos, a recorrer una distancia de 100 metros en segundos, es como una alegría bastante importante. Ah, bueno. Bueno, viendo que trajiste tres medallas, ¿podrías contarnos cuál fue tu máximo logro en esas tres competencias? Sí, obvio. Logros subieron bastantes, estas son algunas, traté de traer algunas. Esta de bronce, de plata, y la más importante para mí, que es la que más significa, es de oro, que la gané, yo solo en una competencia individual. ¿La cometiste un momento? ¿Puede ser? Sí, obvio. ¿Cómo fue que ganaste esta? Fue en 100 libres, tenía 15 años y ya era a nivel federado, entonces eran competencias profesionales. Sí. Y no me lo olvido más ese día, me fui con tres medallas. Ah, qué bueno. Y bueno, a lo largo de este deporte que estuviste haciendo, o actividad, como lo quieras llamar, ¿hiciste algún otro deporte o alguna otra cosa? Sí, lo único que hacía era gimnasio, además de la natación. La natación hacíamos seis veces por semana, y el gimnasio lo hacíamos tres, todo para fortalecer los músculos. Pero el deporte durante, no. Ah, bueno. ¿Y la natación tiene algún punto malo? Sí, es más o menos como lo que te contaba antes. Sos vos contra vos mismo. Está la frustración, hay muchos nadadores que pueden llegar a entrar en depresión, porque simplemente no se superan. Y no es que vos... Sí, existen las postas que son como unas carreras en equipo, pero lo que a vos te interesa por lo general son tus competencias individuales. Y si vos podés sentirte bien, haber comido bien la noche anterior, tener una buena semana, pero así no superar tus tiempos, y eso genera mucha frustración. Ah, ok. ¿Y tenés algún objetivo de acá para el día de mañana? ¿Para cumplir? ¿Cómo objetivo? Sí, mejorar en mis tiempos, conmigo mismo, clasificar para torneos más importantes, y seguir dándole, no parar. Ah, qué bueno, entonces. Y una pregunta más personal. Sí. ¿Tenés algún ídolo? Sí, en la natación, no sé, es como una referencia, pero sí, también es un ídolo. Es Mati Santizo, se llama, corría, entrenaba conmigo en Vélez, es dos categorías mayor que yo, y él ya está en nivel selección, ha corrido un mundial, y últimamente, hace poco, fue convocado para la Universidad de Louisville, en Estados Unidos, entonces ya viajó, y está haciendo la carrera de natación ahí. Ok. Y no te preguntamos, ¿en dónde es que hacés natación ahora mismo? ¿O dónde empezaste? Ahora, en Vélez, en el club de Vélez, y es el club donde quiero mantenerme, y donde siempre hice. Ok. Muchas gracias, Cuda. A vos. Bueno, esto fue todo lo que hicimos hoy, en Todo por un buen sabor. Gracias, Cuda. Gracias por ver el video.